Hola amigos de HogarTV, soy el barista John Desch y vamos a hablar de café. El día de hoy vamos a hacer un cappuccino casero. Muchas veces cuando nosotros vamos a las tiendas de cafés especiales, vemos todas las figuras hermosas que hacen sobre los cappuccinos o los lattes. Hoy vamos a ver cómo hacerlo en casa, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bueno, ahora vamos a utilizar para preparar el café, vamos a utilizar una cafetera llamada Aeropress. Esta cafetera nos va a permitir hacer un café intenso, por lo que necesitamos que simplemente la leche vaya a suavizar el café cuando tenga contacto con él. Entonces, Cristian, que es nuestro barista invitado, nos va a mostrar cómo se utiliza esta cafetera. Entonces, inicialmente lo primero que vamos a hacer es agregar una porción de agua para poder purgar el filtro. En este momento, lo que hacemos es retirar posibles sedimentos que traiga este filtro, que quite ese sabor a papel y adicionalmente que caliente el recipiente donde vamos a recibir el café. Previamente nosotros habíamos molido el café y habíamos pesado. ¿Cuánto es la proporción? Más o menos una cucharada sopera por cada una de las tazas que vamos a preparar. En este momento vamos a agregar el café, vamos a homogenizar la cama de café para que quede completamente pareja. Vamos a empezar a... Primero prendemos la gramera, agregamos una pequeña porción de agua para hidratar el café. Esto se llama preinfusión. En el momento después de que se haga la preinfusión y empiece el café a absorber el agua, vamos a esperar alrededor de unos 10 a 20 segundos. Ahora, cuando usted observa, va a observar que empieza el café a absorber el agua. Entonces vamos a agregarle la otra porción. Una de las ventajas que tiene esta cafetera es que hay un indicador de tazas donde le indica a usted hasta donde agregar el agua. Hay que tener en cuenta que esta cafetera es muy versátil por su material. Entonces, ahora lo que va a hacer es generar una pequeña turbulencia para que todos los granos de café queden completamente humedecidos y se pueda hacer una abstracción homogénea. Bueno, ahora quitamos la cafetera de la gramera para no dañarla y luego vamos a colocar la parte de encima que es como un cilindro con un tapón y lo que vamos a hacer es empezar a extraer suavemente. A medida que va haciendo, se va creando una presión, un vacío que va formando y esto nos va a permitir extraer mucho más rápido todos los componentes del café. Mientras tanto, vamos a agregar dos tazas de leche para sacar los dos capuchinos. Ok, entonces, vamos a colocarlo en el microondas y vamos a darle el tiempo de un minuto. Bueno, ahora vamos a sacar la leche, las tazas de leche del microondas y vamos a agregarlo en nuestra prensa francesa. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar, colocar el émbolo dentro de la prensa francesa. Vamos a retirar esto mientras tanto. Y vamos a hacerle bastante presión arriba hacia abajo para poder crear la espuma. Vamos a agregar nuestra leche acá. Mientras tanto, yo voy a colocar los platos donde van a ir nuestras bebidas. Bueno, entonces, vamos a agregar más o menos la proporción de dos onzas a cada uno de estas tazas. Vamos a preparar un cappuccino y dos mocachinos. Entonces, vamos a agregar chocolate para darle mayor contraste y vamos a mezclar un poco. Vamos a hacerle unos golpes para romper esas burbujas que se pudieran haber formado. Luego, vamos acá, que no nos quede tan pesada. Vamos primero, vamos a hacer un corazoncito. Ok, aquí está el corazon. Entonces, esto es una técnica de vertido libre. Ahora, vamos a verla con un poquitico más de contraste. Bueno, sacamos la otra leche que nos quedó acá. Tratamos de integrar el líquido con la espuma para que no nos vaya a quedar separado, que no nos va a quedar mal. Luego, vamos simplemente a agregarlo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es decorarlo con la ayuda de un punzón. Bueno, amigos, este es el cappuccino casero para ustedes en Hogar TV. ¡Gracias!